muy buenas a todos y bienvenidos un día más el canal estamos aquí con fifa 20 fifa volta vale y bueno voy a probar en este caso pues algo diferente al modo historia que ya no estoy muy lo estuvimos viendo pues hace unos días y subí un vídeo y lo podéis ver al final de este vídeo a través de la lista de reproducción de fifa y bueno aparte de eso pues están estos dos modos que no sé exactamente cuál es la diferencia creo que ligera vuelta es competitivo sea online y ligera vuelta pues creo que es un poco aleatorio no no sé si está relacionado con la historia pero bueno hoy nos vamos a centrar en liga vuelta vale ahí lo tenéis juego online contra otros jugadores y sus y sus equipos de la partida se acumulan los puntos necesarios para subir a la primera división bueno pues un poco como el modo temporadas de ultima y tit de hace unos años no pero con volta vale si vamos a jugar el partido si vamos a jugar el partido la gestión de plantilla a ver que como lo dejamos la última vez que ya ni me acuerdo vamos a ver porque aquí no sé si aquí lo que hace química es la ciudad no nosotros tenemos elegido barcelona pues lo que hace química aquí es la ciudad vale y la valoración evidentemente es la media que aquí tengo una duda no vale 5 de 5 Aquí no sé si sería mejor Aquí sube la química Cosa rara Esto no me tiene mucha lógica O sea, sube la química El atacante y tal Es que sube una barbaridad Y es la posición de defensa Y este es defensa Y este de Barcelona es atragente No sé, no me tiene lógica Pero bueno, vamos a hacerlo así Y luego hay acciones Vale, no hay que cambiar la ropa, nada Ajustes matchmaking Contrares cualquiera Comunicación de calidad club Restrictivo Vale, si vamos a empezar con restrictivo Invitados En un principio Igual al mío Es decir, que no haya dos jugadores y tal Porque eso ya me veo venir Que es muy difícil Vale, tipo de partido Fútbol sala O sea Fútbol sala Se configura Vale Vale Pues en un principio Vamos a intentar Uno de cada Si es posible Para ir y desactivar Si, joder Aplicar Vengo Y datos del equipo Exactamente Selecciono un escudo este El oso Vale, está todo bien Vamos a ver si hay alguien Vamos a ver No, cualquiera Que más no puedo O sea Vamos a poner por defecto Predeterminado Exacto A ver si encontramos a alguien Joder Vale Ahora sí Si, parece que hay que poner Predeterminado Si no No aparece ni Dios Bueno Pues predeterminado Bueno En Argentina La República Argentina Boludo En la República Argentina Boludo Me encanta Uff Casi Vamos Bueno Aire Vale Este escudo Entonces mi jugador Es este Ok Sí Creo que sí Claro Es que cada comentarista Tiene su Su comentarista De Del país Vale En España Estaría En Barcelona Estaría Ibai Y aquí no No sé si será Alguien famoso No Ni idea La verdad Me imagino que sí Que será alguien Con cierta fama También Pero bueno Tampoco son Comentarios Como los normales De los partidos No Estos son más Menos frecuentes Digamos Oh Es que Que calidad La adquiera Me encanta O sea Me encanta Porque Da para mucho Argentina Uff Que cosa más rara De las faltas Coleg Vamos Mi jugador Eh Que es que aquí Chupar Y tirar Así sin más No da No te ayuda Precisamente Bueno A ver Si Marco yo O me marcan Pues Habrá que sacar Insultos Argentinos Sal Buah Es que no me sale Dos reacts Hay falta De más Buah Es que Claro Es que Eso Pero Pero No me da La atajada De la arquera Boludo Aquí Aquí marcar Con Tiros simples Es imposible Está hecho A propósito Para que Hombre Si fuera un Tres versus Tres Sí Pero Al ser Este modo Pues es más Difícil Marcar Así Buah Puta Verda Oh Que salida La portera Que parejo Y Tan Todo Y 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 Bueno Esta Invitación Más Mala La mía Del Del Acento Argentino Bueno Esa falta Amigo La verdad Es que Me da la sensación De que Ninguno De los Dos Estamos A una Altura Precisamente Muy Grande No sé Por qué Uno Del Uff Casi Uno Un jugador De Su equipo Se llama Quaresma No sé Si Era El Quaresma Real No Creo Oh Que bonita Yaya Voy a Yaya Buah Si Tiro Ha sido Horrible La arquera Dijo No Cuidado 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 Buena parada Ah 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 Mierda Que golazo Ni que hostia Si no hizo nada De rebote Enorme Enorme muestra De habilidad Boludo Joder Yo lo que no entiendo Es que mi jugador Está Defendiendo Cuando debería De estar atacando No No alcanzo Tan Pero bueno Va Puta Mierda Que Arquerasa Gol 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 de mi jugador Si señor Si señor Así se juega Hombre Mira ahí Mira ahí Así se juega Hombre Este Este modo de juego O sea Lo he criticado Tanto Pero no sé Es divertido Joder Es divertido Cuando una vez Tal Sobre todo Yo diría Claro Como dije En el primer vídeo Los modos De juego De vuelta Que tienen Portero Y tal Yo creo Que son los más divertidos Porque no es tan fácil Marcar Básicamente Entonces tienes Que currarte Ahí está Que parado Bueno Buena Bueno Vamos Tiro desde Desde Kuntis Oh No Claro No Se acabó La chance Cuidado Que este Que este Me marca Ahí Ahí está Vamos Uff No No creaba Mucho Vamos Esa defensa Amigo Uff Tres Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Final En partido Joder Estuvo espectacular Este partido Boludo Quizá el mamahuevo Del delantero No quería Marcar Pero Estuvo bien No Vamos a ver Vamos al árbol de habilidades Claro Me faltó Me faltó Un tobogán Un tobogán de piojos Un Unos insultitos Ahí Ah Claro Que tenía Esto Me faltó Un tobogán de piojos Un La cocha De la lora Un Gachego Puto También Estaría Guay Bueno Si Si Sigamos Con esto Ok Vamos a Vamos a ver Si Yo creo Que Claro Con lo de Predeterminado Sale Muchísima Más Gente Que es lo Bueno Además Te puede salir El partido Como sea En plan Tres Versus Tres Fútbol Sala O No sé Yo quiero Probar el fútbol Sala Es lo que más Me gustaría Buah En Francia Lo que me faltaba En Francia Que asco Ah vale Es tres Versus Tres Bueno En Francia Que asco Pero Este no Vale Si Estamos jugando Contra Contra Alguien Evidentemente No hay Osea Hay Fueras Bueno Se hace un poco Más Aburrido Pero Pero vale No Mierda Este no tiene Personalizado Prácticamente Nada Parece que Ha entrado Así Sin más Tiene Muestro Mismo Escudo Eso Si Eso que ha sido Para nosotros Vale Que peligro Que peligro Tenía eso Vamos Afuera Es que Esto es más Difícil La verdad Depende mucho más De De tu habilidad La verdad De que no dejes La portería Descubierta Y todo eso Y de También De saber Hesnar Bien Las fueras Y todo El rollo Porque Buena Vamos Es el típico Gol De insistir Piena Papel Tijera Ulala Me sigue Bule Bukusea Bemua Seizua Baaah Si Este Ya Dije Lo de los Campos En el Primero Vídeo Pero bueno Por repetirme Un poco Este Este parque Francés Es Este Al cual Además Es muy francés Y muy europeo Este parque No sé Me da la sensación Y es eso De fondo La torre Eiffel Es muy francés Todo este tema ¿No? Yo lo veo así Y es eso Le han puesto De fondo La torre Eiffel Para que sepas Que es Francia Porque Es eso Podría ser Yo que sé Cualquier sitio De Europa Yo creo Ah Que mal Tío Que mal Tiro Joder A veces Incluso No conviene Mucho Buah Que horrible No conviene Tirar Mucho Desde Con tiro Definido O yo Lo veo Así Porque No sé Joder Pero que mal Lo hizo ahí Le va mal Internet O que Pues no Lo entiendo Vale Tiro Vale A ver Buena Gol Ahí estamos Ahí estamos Bueno Está recibiendo Este amigo Una paliza Ahí estamos Con el jugador Golito Buena 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 Parada Buena 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 vale vale aún queda la segunda parte claro esto no sé si tiene un máximo de buena se pira o qué puede ser se ha pirado se ha pirado bueno la verdad es que le hemos metido una paliza al pobre que ha sido colosal a ver si lo vemos ahí se puede contratar esta tiene esta no se puede que es la del rival esta es de barcelona no sé si pillarme a este qué decís venga no sé cuál es el tope de jugadores que podemos contratar porque me imagino que habrá un tope la gestión de la plantilla que estará por aquí el pago aquí está vale mejor haría aquí la química pero evidentemente no vamos a ponerlo ahí hombre se puede cambiar la formación pero bueno nosotros vamos a dejarla por defecto porque yo tampoco tengo mucha idea porque cuáles hay si ya no lo vale esto hay que mover vale aquí mejor hará ok entonces aquí podríamos si lo cambiamos qué pasa no es peor vale 91 de química es que es mucha química nos viene bastante bien a ver aunque sí no vale vale pues casi que hemos hecho bien fichar este yo creo que sí por lo menos si nos toca 4 4 contra 4 no ahí no tenemos beneficio vamos a jugar luego cuando acabe el partido tengo que fijarme en eso de a ver si tenemos suficientes monedas para comprar a un nuevo o algo en la tienda yo creo que no yo creo que no pero bueno y a ver si claro es que no sé hasta qué punto cuántos partidos son necesarios porque estamos empezando ahí está Ibai Barcelona vamos a ver esto que es fútbol no sé qué tipo de pues es como el de antes ¿no? 1, 2, 3, 4 contra 4 gol ahí estamos vamos a ver bien bien Boruto Boruto gol de Boruto vale Oh, claro, es que adelante demasiado la portero Hizo buena jugada Solitaria, pero La verdad es que esta parte de Barcelona No sé cuál es, la verdad, no Ni idea Alguien sabrá Ah, pensé que era Mío Vamos a ver Ah, puta mierda, ese es Ese es peligroso Oh, casi Oh, que parado, eh, que parado Hay que decirlo Putra mierda Más que la defensa, la portera Pero bueno Putra mierda Vamos a ver Buena, buena parada Uf, mal Mal tirado Yo creo Bueno, no nos va a dar tiempo Bueno, podía haber Podía haber atacado mejor, la verdad Pero no Me salió el circulay predeterminado sin querer Bueno Bueno Pues No sé No sé qué zona de Barcelona es, la verdad Ni idea Ni idea La verdad Debe ser una Los edificios sí que se parecen bastante La verdad Pero no Ni idea La plaza Yo creo Se la han inventado Por decir Pero si Este Yo este rival Lo veo bastante mejor Que el anterior Bastante, bastante Un poco a la altura del primero Un poco O incluso Un poco mejor Vamos 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 Y No pase ahí A nuestro jugador Eh Perro Vamos a ver Ah Puta Merda Tío Si la verdad Es que En los comentarios Ya decía yo Que no era muy Muy tal Pero ningún idioma La verdad La mayoría De los idiomas Los comentarios Son un poco Son poquitos No son habituales Incluidos los de Ibai Por eso Por eso me refería No son como Como Momentaristas Normales De De FIFA La verdad La verdad Es que la pista Esta de Barcelona Es rara de cojones No sé Tiene como esos cuadraditos En el En la pista Uff Casi Era un jugador Y no sé Si es una Si puede ser polémico Una representación Una representación De Gol Gol ahí Insistiendo Bien Bien No sé Si es una representación De La bandera Catalana O de los colores De la bandera Española Que son los mismos Entonces No lo sé Pero bueno Los han elegido Yo creo que Con intención Más o menos Representa Porque Hombre Amarillo Y rojo Aunque sea gran arte Y tal No me parece Casualidad Precisamente Vamos Joder Ahí no sé Exactamente No sé Cómo Cómo marcar A los porteros El uno Contra el uno Ten cuidado Vale Fue falto Ahí Ese mago De Otro empate Estaría bien Que hubiera Prórroga Fin del partido Estaría guay Que hubiera Prórroga La verdad Pero bueno Claro De ser divisiones Y tal Pero estaría guay Que hubiera Prórroga Y Y penaltis Incluso Que no sé Cómo serían Pero a lo mejor Ni lo hay Entonces no A ver Aquí lo que quería ver Alboré de habilidades Nada Porque tenemos uno Y Y monedas Tenemos muy pocas La verdad Tenemos muy pocas Por lo que estoy viendo No creo que nos llegue Para nada Son 200 Y tal Me da la sensación De que las monedas Se van desbloqueando Con Sí Tiene que ser Ah sí Sí tenemos Sí tenemos 2200 Vale Claro 200 Serán las que ganamos En este partido Vale Vale Entonces sí que tenemos Vale Pues A ver Espera un momento Tico de desbloqueadores New Wave Gana dos partidos De liga vuelta Exactamente Hemos desbloqueado esa Escuela de la vida Prodigio Adidas Pues Vamos a ir Uno por uno Qué más da Hostia Qué es este Chaqueta This is our Dios Esto es horrible Colega Eh No sé Qué hacemos No No pienso No pienso Dejar A mi futbolista Con eso Por favor Vamos a poner A este Con esto Exactamente Que se joda Ah vale Que se puede Meter ahí Debajo Vale Pues sí Se lo ponemos Vengo Venga ¿Por qué no? Aquí para ahora Pero a mi A mi futbolista Ahora Ahora sí Tendríamos Doscientas Cuarenta y nueve Si Hemos desbloqueado Esto Que ya lo habíamos Desbloqueado Pues la verdad Es que La A ver Siendo sincero Si esta es Toda la tienda Ah no Pero parece Que se va Actualizando ¿No? Porque bueno Tres días Restantes Puede que eso Vaya a cambiar Vale Eso Eso me parece Mejor Porque si Esa es Toda la tienda Es un poco Un poco Mierda ¿No? Sinceramente Y nada Esto me da la sensación Yo creo ¿Vale? Yo creo Que esto es Para que Si un jugador De tu equipo Ya lo tiene equipado Pues Compres otra unidad Para Otro jugador De tu equipo Me da la sensación Porque esto ya está Disponible Realmente En la tienda O sea En la tienda En tu inventario ¿No? De ropa Entonces Me da la sensación De que es así De que Para que otro Jugador De tu equipo Pueda Tener esa ropa Pues Igual que tu La tienes equipada Pues Pues Comprar ahí Me parece un poco Sacar Sacar dinero Por sacar Sinceramente A ver Ahora Donde nos toca A ver si Cambiamos De De país Y tal Que de momento Hemos jugado En diferentes Zonas No Hemos vuelto A París Buah Otra vez A París Venga Estaría guay Que Cambiéramos De zona Pero bueno Oh Bonita Si porque El primero Fue en Argentina El segundo En París Tercero En Bcn Y este En París Cuarto Oh Que bonita Hay que tener Cuidado Ahí Con la defensa Bien Esa falta Colega Oh Joder Me ha pillado Ah Que perro Ah Que perro Empujando El balón Ahí Que perro Tío Bueno Vamos Con mi jugador Ahí estamos Me la he parado Le he regalado Le he regalado Ahí un gol Le he regalado Un gol Me he equivocado Ahí con el control Que desastre Mach Esto es vergonzoso Pero lo voy a subir Igualmente Esto queda grabado Para la posteridad Para que se vea Mi error Mi cagada Mi todo Gol Ahí estamos Como remontemos Este Este partido Después de Marcarme en propia Sin querer No me lo creo Podría haber Desastre Podría haber empujado Que yo creo que me daba tiempo Ahí estamos Le he empatado Es vergonzoso Le he empatado Regalándole un gol ¿Qué ha sido eso? Bueno Nuestro jugador Hace muy bien Las entradas O él Se equivoca A la hora de pasar Que también es posible Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Nada Esto de 3 vs 3 Es Nada más Que engañar Al Al último jugador Y ya está Buena Buena esa Buena 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 ahí Gol Ahí está Ahí está Sabéis Verdad Que aquí yo Aquí yo veo Un problema Quizás En otros En otros partidos De vuelta Con Con más jugadores Un 5 vs 5 Un 4 vs 4 no Pero yo aquí veo el problema De que si vas ganando y te encierras Ahí Vamos a probar Me da la sensación de que De que Es imposible perder Me da la sensación Jugadón Me da la sensación Por lo que estoy viendo Me da la sensación de que es imposible perder Si te encierras así Si te encierras así Me da la sensación de que no Pero bueno Aún así yo creo que el nivel rival Fue un poco malo La verdad Además tened en cuenta Que hemos marcado un gol En propia Ah bueno Tengo que dar la segunda parte Cuidado Pobrecito Me da pena Tío Es que es eso Hemos marcado un gol En propia O sea Sin querer Pero ha sido Lamentable Lo más íbamos ganando 5 vs 2 Mira ahí le he dejado Le he dejado la portería A Wo Fallo Fallo me Hostia Por chulearme Ha hecho bien Ha hecho bien Me he chuleado Vale Venga Por pase Vamos vamos Joder Ahora que se ha venido arriba El chico Casi Casi Bien 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 defendido Bien defendido Bien defendido Gol 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 Ahí estamos Ahí estamos Este además creo que es el nuevo Oh Le hemos metido Le hemos metido de caño Le hemos metido de caño El Grouchy creo que es el nuevo Pues está jugando un nivel Increíble Me está gustando muchísimo Además Además es alto Que es lo que nos falta a nosotros Precisamente Y la portera También es baja Es alto Y No sé Hace buenos regates No sé Gol Ahí estamos Ahí estamos Ah Casi Vale Buena parada Ahí La portera De Sif Como se llama Buena carrera Ahí Mi jugador Tiene un 10 Y este También No Este El Grouchy No sé Qué puntuación Tiene Pero Mi jugador Tiene un 10 O sea Lo estamos haciendo Bastante bien Con él Pero La Maravilloso Maravilloso Me pillo Ahí Me pillo Belmont Como los Belmont De Caservania Bueno pues Hablando un poco de lo que decía antes La verdad es que A ver, el Volta tiene Sus cosas Negativas y tal Lo admito, sigo diciendo Que tiene sus cosas negativas Sobre todo este modo de juego Yo este modo de juego no Osea el 3 vs 3 Esta divertido y tal Así online Pero yo diría que contra la máquina Y llega un momento que si juegas Muchos partidos y tal te cansa Y es un poco aburrido Pero Yo diría que los demás Dentro del modo de vuelta Pues aún están bien Y con sus cosas negativas y tal Que creo que Se podrían haber añadido Como Como FIFA Street ¿No? Como los FIFA Street de Play 2 y tal Quitando eso Creo que hay cosas muy Osea muy entretenidas Dentro del modo vuelta Ahí marco un golazo El rival Creo que tiene cosas muy entretenidas Este modo de juego La verdad Sobre todo a nivel competitivo Yo creo que a nivel competitivo A nivel online y tal Yo creo que es más divertido Se hace más No sé Más chulo y tal Que Contra la máquina Contra la máquina Pues No sé No No creo que Que sea tan divertido La verdad Si vamos a ver Si tiene alguno A ver No es 67 Aunque sea de Claro De París La Belmontesta Vamos a contratarla Es que no sé Si tengo ya una así Bueno Vamos a contratarla No sé cuál es el máximo De Ya os digo Habrá un máximo Supongo De De gente a la que puedes contratarla Vamos a ver Vamos a tirar la plantilla Pues sí Mira Es mejor que la central Que tenemos Lo que pasa es que Bajaría de aquí Venga De aquí también Putada Pero a lo mejor Es con el 5 Versos 5 Sí A lo mejor Es con eso Vale Pues No sé A ver Aquí No No Y aquí Tampoco Putada Eh Bueno Pero así La tenemos ahí Por si acaso Vamos a hacer una O sea Vamos a seguir Pero Lo acabo de pensar En el modo vuelta Como cojones Juegas con Jugadores Reales Porque me da la sensación De que no se puede Me da la sensación De que no se puede Jugar con jugadores Reales No sé Tengo la Tengo la sensación De que esos Esos jugadores Reales Se pueden probar Pero en el modo de partido rápido De Con vuelta Vale Creo que ahí Si que se puede Pero en lo que es El propio modo vuelta Creo que no Me da la sensación Por lo que estoy viendo Porque no veo Ningún modo de juego Que te incluya Jugadores Reales Bueno Aquí estamos En Los Ángeles British Beach Aquí podríamos jugar Una Una de baloncesto También Tío Que ha sido eso Eso ha sido Un bugarro Me da la sensación De que ha sido Un bugarro Voy a dejarla Pasar Porque si no La ha sido Bueno pues no sé No sé que ha sido eso Realmente Pero es que estaba El jugador del rival Como Como fuera de la pista Y no lo controlaba nadie Y se salió La bola afuera Entonces no sé Pues aquí Podríamos jugar También un partidillo De baloncesto De hecho es que La pista es de baloncesto O sea Tiene el área Y todo De hecho Esta pista Ya estaba En el En el anterior FIFA En el modo Alex Hunter O aquí Los colores Se distinguen Cero Porque hemos elegido Los dos Rojo Color rojo Y se distinguen Muy poco Golazo Ahí De la portera Golazo Pues este Esta pista Ya estaba En el final Del modo Del modo Del camino De Alex Hunter Del FIFA 19 Vale Y también Esta pista Está en el NBA Leaf Pero claro Evidentemente Para jugar A baloncesto No a fútbol Evidentemente Pero bueno Pero bueno Está bien O sea Han puesto Esta Para representar Los ángeles Y han puesto Ahí dos porterías Está guay Está guay Me mola Da Que desastre Ahí Protegido Fatal La portería Lo que sí es que a mí El modo de ver 6 vs 6 me gusta más Pero esto ya es gusto Personal No quiere decir Que uno sea mejor O peor que el otro Pero este Modo me gusta más Una pista más pequeña No sé por qué O sea Así grande Y tal También está bien Para probar Está guay Y tal Pero Me gusta más No sé Me gusta más pequeña Yo creo que esta pista Del tamaño Es un poquito Para 4 vs 4 O 5 vs 5 Algo así Joder Vaya falta el hecho Vaya falta el hecho Vamos Oh Que fallo Y Marca además Oportunidades Para iniciar Gol Gol Ahí Gol Sí señor La pista de Los Ángeles Sí señor ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso me pasó A mí Al principio O sea Me pasó En el Al principio En el En el anterior Partido Al principio Del partido Oh Que putada Tío Se estaba acabando Y casi marco Eso Que putada Casi marco Eso Que putada Pues sí Esta Esta Además se nota Que O sea Esta pista Existe En la realidad Al contrario Que las demás Lo que pasa Es que aquí Se juega Para el cesto Una fútbol Pero Existe Existe Al contrario Que las demás Del juego Gracias No sé Por qué Se ha ido Ahí O sea Me ha regalado El gol No sé por qué Gracias Es que no sé Por qué Me ha regalado El gol Bueno Por tonto Pues Nada Lo que decía Esto como Como En Nivelif Es de Ea Sports Y Y FIFA También Pues Me imagino Que ambos No sé Como ambas Tienen La pista Pues Se les habrá ocurrido La idea De incluirla Aquí También Oh Que pena Que pena Nos está pegando Una payiza Pensé que era Malo Pero No sé A lo mejor Nos estaba vacilando Y Eso bueno Me da la sensación Vamos Hostia Que perro Tío No me jodas Paradón Paradón Increíble La parada Esa Increíble Me ha encantado Vamos Hostia Vamos Joder Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Estabas jugando Muy mal En comparación A los otros partidos Nos está vacilando Muchísimo Este tío Joder Vaya tiro Y le mando algo Tío Uff Casi Vamos a ver Joder Joder Paj Putra mierda Defiende muy bien Este tío Hay que hacerlo Hombre El ataque Es más de Claro Gol Gol Si si Pero Lo que es la defensa Lo hace muy bien La verdad Hay que decir Y lo que decía El otro día Que me equivoqué Pero bueno Da igual No lo habréis visto Porque no me No me ve Tanta gente Pero el otro día Al subir El modo Volta La historia Dije que esta pista Estaba también En 2K En NBA 2K Pero Creo que no Creo que no Joder Ahí le ha regalado Bueno Fue fallo Pero creo que no Creo que no está en 2K No me suena De verdad Lo cual no sé Si es un Es que no sé Pues no sé No sé Si es algo Que tenga que ver Con los derechos De tal No sé Ni idea No creo Que tenga Nada que ver Vale Me regala Ahí un gol Cabrón Es que como Quedan 12 segundos ¿No? Ya no me ha dado El tiempo a marcar Qué cabrón Pero bueno A lo mejor Bueno No sé No sé si lo hace Para vacilar En estas cosas No sé No sé si lo hace Para vacilar O para O para que marque Uno de compensación Y tal Bueno Ha hecho un partidazo La verdad Se ha merecido La victoria Las cosas Como son Y bueno Ya hemos visto También esta De los ángeles Nada Hemos perdido Primera derrota De todos estos partidos Lo cual No está mal Yo creo que no está Nada mal No sé No sé cuántas Moldas Llevamos Pero Vamos al Al árbol Para mejorar El jugador Vamos a ver Boleas Las boleas Determinan La potencia Y precisión De los tiros De bolea Ah vale Tenemos Vale Tenemos Cuatro Vale Vale Cuatro puntos De habilidades Ponemos Ok Para boleas Filigranas Una valoración Alta en filigranas Te permite ejecutar Trucos más chulos Y complicados Con el balón O giros Este rasgo Aumenta al máximo El efecto aplicado Al balón En los pases Y los tiros Además de reducir El margen de error De los tiros Con estallos Del pie Bueno Vamos Con filigranas No Eh ¿El sello Se puede cambiar De posición? Bueno Yo prefiero Atacante Pero No sabía yo eso Y Y nada No sé exactamente Cuánto Llevamos Creo que llevamos Ya Cerca de una hora O así Así que nada Recortaré Lo que sea posible Y tal Y nada Lo vamos a dejar aquí Vale No voy a hacer más Para que no se alargue más El vídeo Y nada Nos seguimos viendo Aquí en el canal A ver si A ver si El modo este También de gira vuelta Lo pruebo Y a ver Cómo es exactamente No sé si es contra La máquina o no Y bueno Pues Seguramente Lo sube también Al canal Si no Si no se parece Mucho Al modo Historia ¿Vale? Así que nada Nada más que comentar Seguiremos aquí En el canal Con FIFA Y hasta la próxima Chao Chao La próxima Y la próxima La próxima La próxima Y la próxima Cert expecting